Cuba Información El gobierno cubano dio todas las facilidades para que el presidente Barack Obama hablara al pueblo cubano desde el Gran Teatro de La Habana por la Televisión Nacional. Allí dijo que Estados Unidos no tiene la intención de imponer cambios en Cuba. Los cambios dependen del pueblo cubano. No vamos a imponer nuestro sistema político y económico, afirmó. Porque cada pueblo debe forjar su propio destino. Ya hay una evolución que se está llevando a cabo aquí en Cuba, dijo. Un cambio generacional. Por ello, estoy apelando a los jóvenes que tienen que construir algo nuevo. Pero parece que esta evolución y esta apelación a la juventud cubana necesita dinero e instrucciones precisas. Porque solo tres días después del discurso de Obama, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció un programa de casi 800 mil dólares para formar jóvenes líderes emergentes de la sociedad civil cubana. En el anuncio se lee que esta sociedad civil en la isla no está formada por organizaciones bien establecidas que normalmente se encuentran en las sociedades con una fuerte tradición democrática. Y para arreglarlo están los fondos de la Casa Blanca. Miles de dólares servirán para que jóvenes líderes, leemos, hagan crecer las organizaciones que apoyen los principios democráticos en Cuba. Sin el anuncio de este nuevo programa de injerencia en la política interna de Cuba, habría sido difícil entender qué quiso decir Obama cuando afirmó en La Habana que Estados Unidos no tiene la intención de imponer cambios en Cuba. Ahora ya está mucho más claro. Por cierto, sobre este nuevo intento de crear una oposición made in USA en Cuba, solo nos han hablado los medios cubanos, aunque la fuente de la información proceda del blog de un periodista norteamericano, Tracy Eaton. En contraste, en el diario español El País, leíamos en un ejemplo extrapolable al conjunto de grandes medios internacionales que, con diplomacia, repudiando el intervencionismo del pasado, el presidente de Estados Unidos ahora redibuja el mapa de América. Una vez más, El País nos deja perplejos y sin palabras. El País nos deja perplejos y sin palabras.